Hola amigos, ¿cómo están? Soy Matías Morales de la Escuela de Teatro Huellas, actor. Y hoy les quiero contar que mi libro favorito es Frankenstein, de la autora Marie Shelley. Me gusta porque es un libro de misterio, maravilloso, donde entras en una historia tan profunda y con personajes muy, muy interesantes. Así que los invito a descubrir este libro, Frankenstein, de la autora Marie Shelley, porque leer hace bien.